Nueva temporada de Maestro Parrillero. Vamos a empezar con un tomahawk, un corte impresionante. Y hemos invitado al sommelier de Totus, Giovanni Vizzo, que nos va a impresionar con sus vinos. ¿Odigamos impresionar? Solamente el ver una pieza así ya causa impresión. El tomahawk básicamente es un bife ancho, pero tiene un hueso de costilla, le da un poquito más de sabor. Claro, la carne más rica siempre es la que está pegada a hueso. Aparte tiene también este trozo de carne acá, que es como un extra. Entonces a mí me gusta hacerlo con sal a la parrilla y servirlo así completo y que la gente ataque, porque vas a encontrar también cuál es el pedazo que más le gusta a cada uno. Le vamos a poner sal fina. Ahora por el otro lado. La sal para mí es importantísima a la hora de hacer carnes a la parrilla. Fuego fuerte. ¿Cómo escojas tú un vino para la parrilla? Los vinos tintos tienen muy buena estructura, ese sabor amargo que uno siente. Sí, esos son los taninos. Los taninos y la grasa se ensamblan súper bien, digamos. Por eso los tintos van muy bien con las carnes. Ahora no es específico, no es único. Puedes encontrar blancos con muy buena estructura, que también acompañan carnes, así como tintos que también van con pescados. Mientras, los esparraditos los sellamos en la parrilla, que agarren un poquito de sabor ahumado. Y de ahí lo que vamos a hacer es ponerle un bol, un chorro de aceite de oliva, un poquito de pimienta, rocoto picadito, guacatay picadito, como para levantar un poco a los espárragos. Un poquito de sal gruesa para que se quede ahí. Si quieres darle un toquecito para que levante el sabor, un poquito de limón al final y eso le levanta el sabor de la comida, ¿no? Hoy día tenemos la cepa que a todo el mundo le gusta, que es la Malbec, y va muy bien con muchos cortes, como por ejemplo el tomo. Y ya esto está. Esta parte, que es donde más carne hay, como que yo puedo entrar, mira esta parte de acá, rebota un poquito más. Claro, más cocido. Exactamente. Como siempre, una reposada, por favor, a la carne. Por lo menos unos 4 o 5 minutos, entonces cuando cortes, el jugo va a estar posicionado a lo largo de toda la carne y vas a sentirla más jugosa. Esta parte va a ser completamente diferente. Le voy a poner un poquito de sal, porque esa parte tiene sal por afuera, pero esa parte de adentro, que es más grande, le puede faltar un poquito. Otra experiencia con el otro, ¿no? Un solo trozo de carne te da una experiencia diferente en cada bocado. Lo último, nos falta probar estos esparraditos que hemos hecho también a la parrilla. Ivani, en verdad que muchas gracias por tu ayuda, gracias por los vinitos, por este vinito está buenazo, por todo lo que has escogido para esta temporada. No, muchísimas gracias por la invitación. Estos nos presenten todas las gradaciones. Qué bueno. No solamente las que estés. De corazón. De corazón. Gracias. Gracias. Salud. Gracias. 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 Gracias.